Bienvenidos gente, les quiero dar una noticia amigo, la verdad una noticia muy buena La verdad que bueno, después de tanto tiempo muchachos, después de ya, ¿cuántos días? 17, 18 días desde que se fue el Octavio 21 días, 21 días después desde que se fue el Octavio, ya han pasado 21 días hermano, una banda de tiempo mi bro Una banda de tiempo, les quiero contar que el Octavio mañana va a llegar a la casa hermano Mañana llega el Octavio a la Dolfina bro, yo pensaba que era hoy, pensaba que era hoy, la verdad pensaba que iba a estar hoy Yo pensaba eso, pero gente, mañana vuelve el señor Octavio a la Dolfina hermano Vamos, 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 vamos viejo, vamos viejo querido, vamos Así que nada amigo, estoy bastante contento, va, estamos bastante contentos